Gracias por continuar con más de su revista al día y hoy, como les habíamos comentado al inicio del programa, me acompañan, estoy bien, muy bien acompañada por Eva Medina y Jeffrey Montenegro. Ellos son parte de los ganadores de la Batalla de Barberos, el evento que nos llevamos, Canal 11 y todos nuestros patrocinadores, el día domingo 8 de septiembre. Acá los tenemos, lamentablemente, pues, Alexander, que fue el otro ganador de la categoría... ¿Fue inovageado? ¿Fue inovageado? ¿Fue inovageado? ¿Fuiste vos o fuiste el de la categoría artística? Y la categoría libre fue Alexander, pero lamentablemente no nos pudo acompañar, pero en breve vamos a estarnos comunicando con él porque es de la ciudad de Matagalpa. Así que, tranquilos, que por acá vamos a conocer un poquito más de cerca a estos muchachos y queremos saber un poco sobre también la preparación que tuvieron antes de esta Batalla de Barberos, de este evento y, por supuesto, cuáles eran sus expectativas al momento, pues, de ir a este evento y ya cuándo ganaron también, que me cuenten la emoción que sintieron. Buenos días, comienzo con vos, Eva. Buenos días, mi nombre es Eva Medina. Hoy gracias a Dios por estar aquí primero y a Canal 11 por haber participado en este evento. Hablamos un poquito más alto para que nos escuchen. Para haber participado en este evento y sí, me sentía muy alegre. Cuando me mandé el mensaje, digo, yo era el último los embocados. Y digo yo, ala, yo no voy a participar. Pero al día siguiente, digo, yo voy a mandar el mensaje. Digo, Eva, felicidades, estás participando. ¿Cómo? Digo yo, subieron la lista. Digo, yo, ah, le voy yo. Y me dice mi hermano Rafael, este, Eva, practicando, practicando. Ya sabes, tiene que ser la mejor. Yo sé que vas a ganar. Sí, le digo, sí, le digo así, pero me da nervio. Le digo, dale, que vos tenés que ser la mejor, me decía. Pues, estuve practicando esos días, de una semana para allá. Y digo, ya estoy lista. Digo, yo sé que voy a ganar. Tengo fe en nombre de Dios. Digo, que voy a ganar, yo voy a ganar. Así es, y lo más importante es que vos tuviste la fe en Dios y es algo indispensable en la vida de una persona que está comenzando también su negocio, porque vos me comentabas detrás de cámaras que gracias a Dios ya tenés tu negocio. Y algo que me gustaría preguntarte es que desde un inicio vos dijiste, el fe en navajeado es la categoría a la que yo voy a aplicar y que yo sé que tengo mejor experiencia. Sí, es que yo dije, me voy en el fe en navajeado. Yo sé que voy a ganar. Un poquito el micrófono. Yo sé, le digo yo, que voy a ganar, yo me voy a dar al primer lugar. Y yo le dije aquí a todos cuando estábamos, muchachos, yo lo voy a ganar. Oye, ¿segura la mujer? Sí, sí, es para que miren. Y veis, los muchachos me felicitaron, está bien Eva, felicidades, me dice. Yo sé que también cuando después también hicimos el torneo después de batalla de barbero, felicidades Eva, te lo llevaste, me dice. Mira Eva, ¿sentiste un poquito de nervios en el momento que estabas ahí haciendo el corte de cabeza? Me sudaba la mano. De verdad. Y me imagino que vos pensaste en qué momento se me zaba también la máquina y esto con lo otro. Pero mira, fíjate que me gustaría saber, ya para dirigirme a Jeffrey, quien fue el que ganó la categoría artística, ¿cómo te sentiste cuando mencionaron tu nombre, Eva Medina, como la ganadora de la categoría Feino Bajeado? Pues al principio, como participé en la Libre, dije yo, uy, no voy a ganar. Porque primero mencioné en la Libre, y decí, ah, mi nombre no iba ahí. Sí, y si no voy en esta, ya me voy. Digo, yo también tiro todo y me voy. Pero cuando digo segundo lugar, ya no, ya agacho la cabeza. Digo, qué va. Y cuando decía, digo. Increíble. Increíble, Diosito me ayudó. Digo, yo aquí, la bendición del Señor. Así es Eva. Porque hace poco también decía, voy a comprar un caramelito, voy a comprar este. Y ya lo tenés, tu caramel. Gracias, ya lo tengo. Mira, me quiero dirigir ahora a Jeffrey Montenegro, que fue el ganador de la categoría artística, una de las categorías más complicadas, sobre todo por la complejidad que lleva. Y yo quiero que me conteste un poquito acá en cámaras y que les conteste también a las personas que no pudieron asistir al evento cuál fue el arte que vos realizaste y cómo te preparaste para esto. Bueno, primeramente que todo, muy buenos días. Les doy gracias a Dios por estar acá y a ustedes por invitarme. La preparación que yo tuve, sinceramente, solo fueron de tres días. Es como quien dice, yo ya estoy. Desde el momento que yo mandé el mensaje, yo tuve en fe en Dios que a mí me iban a aceptar. Y con esa misma fe, yo sentía una corazonada que yo iba a ganar. Y ahí, pues, la oportunidad de ganarse dio, pues, y ahí tuve la dicha de participar en la primera categoría, que fue la libre, que me llevé al tercer lugar y la artística que me llevé al primer lugar. Excelente. Mira, desde cámaras vos me estabas contando que venís de una familia de barberos. Y yo te decía, entonces esto vos lo traes en la sangre. Y eso es algo lindo saber que toda tu familia comparte tu misma pasión. Gracias a Dios, pues, desde mis bisabuelos, mis abuelos, los hermanos de mi abuela, mis tíos, ahora mis primos y mi persona. Todos somos barberos. Todos somos barberos. Gracias a Dios, pues, y me siento muy orgulloso de eso. Tal vez para otras personas no signifique nada, pero para mí representar el apellido, cosa que no lo llevo, me gustaría llevarlo, pero no lo llevo. El Silva en Tipitapa, en Barbero, es reconocido. Y gracias a eso, pues, yo desde la temprana edad de 13 años yo me puse a estar, yo lo tomaba como hobby, pero ya después, cuando apretó la necesidad y vino el primer embarazo, pues, ella y de mi esposa. Soy. Y tuve que meterle con todo. Así es. Y gracias a mis dos hijas, pues, han sido mi motor de mi vida, ha sido la razón de mi vida y espero, pues, seguir siempre saliendo adelante. Mira, en algún momento de la competencia en que vos viste, porque, mira, estuvo reñido, sabes de que ha ido bastante arte y talento en algún momento en que ustedes estaban realizando el corte de cabello y viste los otros cortes, dijiste, se te pasó por la mente, tal vez, ala, no sé si vaya a ganar. Sinceramente, desde que yo empiezo con mi corte, por lo menos el primer corte, yo me sentía con un nervio de que no tenés ni idea de que hasta tu intento de que se me cayó la máquina, pero yo dije, no, si yo esto lo hago diario. Claro. Yo esto lo hago diario. Me sequé las manos, yo esto lo hago diario, vamos, vos podés. Correcto. Pues y la realidad es que no era la persona que traía porque la otra persona se me echó para atrás. Ah, así es. Pero, bueno, yo logré un tercer lugar y en el primero yo me concentré porque ya los nervios ya lo había dejado. Correcto, así es. Me concentré y sí, el inicio me empezó a temblar las manos, pero ya después no. Lograste controlarlo. No, sí, yo puedo, yo puedo. En mi mente decía, este es mi momento. Así es, muchachos, pero ahora también queremos conocer un poquito más sobre Alexander Martínez que ya está en línea y está esperando para que podamos también hacerle las preguntas de cómo se sintió y qué tal le fue. Así que vamos a ver si tenemos por aquí en línea a Alexander Martínez. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido Alexander Martínez. Estás en Revista El Día. Vos fuiste el ganador de la categoría libre y quiero que me contes un poquito cómo te sentiste. Él no pudo venir lamentablemente porque es de la ciudad de Matagalpa pero también está presente por acá para contarnos un poquito qué tal fue la experiencia en la Batalla de Barberos. Fue una bonita experiencia compartir con barberos desde otra ciudad, conocer las amistades como barberos y pues bueno, un evento bien, bien bonito. Una experiencia muy bonita. Alexander, comentame cómo fue tu preparación previa a la Batalla de Barberos y cómo te diste cuenta también de que Canal 11 estaba teniendo este proyecto y que vos enviaste tu fotografía y decidiste participar. Bueno, por la convocatoria por parte de los clientes y algunos clientes que fueron no los motivos y que ellos no participan que vos tenés talento y pues mandamos la foto también. y bueno, nos pasaron la lista, hemos sacado el nombre y bueno, feliz. Mira, ¿y te esperaba ser uno de los preseleccionados y ser parte de los 18 participantes que iban a ser clasificados para esta batalla? Pues no, porque yo sabía que, bueno, en Martín y Caraba hay muchos buenos papeles, hay buenos calentos y me imaginé que eran muchísimos, muchísimas personas que habían mandado su foto, sus videos y pues no lo esperaba. Pero algo muy importante, muchachos, y me dirijo a ustedes tres, es de que ustedes estuvieron, además de la fe en Dios, creyeron también en sus capacidades y decidieron hacerlo porque imagínense que ustedes en algún momento hayan dicho, ¿para qué lo voy a enviar si al final muchos van a participar? Pero quitaron ese pensamiento de su mente y dijeron, sí, lo vamos a hacer y al final obtuvieron muchos premios y también el regalo de ser el primer lugar en cada una de las categorías, así que de parte de nosotros queremos darle un aplauso a todos ustedes, muchachos, porque lo hicieron excelente y queremos agradecer también a cada uno de los que se inscribieron porque por ustedes esto fue posible y sobre todo también gracias a cada uno de los que quisieron participar, tal vez va a haber una segunda edición, probablemente el próximo año y también vamos a ver a otros participando, así que felicidades muchachos, siempre adelante, que Dios me los bendiga y esperamos de que ustedes tengan éxito en todo lo que hagan, así que con esto nosotros vamos a un corte, ¿verdad? y vamos a continuar con más, pero antes del corte comercial vamos con Wilfredo Zamora que está al otro lado del estudio para hablar sobre un tema muy importante, el acoso callejero, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!